Colores, ya, tú sabes lo que yo hago por ti. Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. ¡La voz! ¡Cajate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¿Hola? Ahora sí, buenos días, me hace el favor con la señora Fabiola Palacios. Sí, ella habla. ¿Cómo está usted, señora Palacios? Mi nombre es Roberto Procesor, soy el administrador de la escuela virtual de su hija Fabi. Ah, muy bien, gracias, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Primero y antes que todo, quiero felicitarla porque su hija está atendiendo muy bien a las clases, se ve muy bien enfocada y sabemos que este año esto ha sido un reto para todos ustedes los padres. Ah, sí, muchas gracias, sí. ¿Tiene usted un par de minutos para hablar conmigo? Sí. Excelente, queremos asegurarnos de que el floppy drive y que el CD-ROM está trabajando bien con el motherboard de su computadora que se está conectando directamente con el distrito escolar para asegurarnos que los gigabytes y que su computadora también está conectado exactamente como tiene que ser para no tener ningún tipo de problema con el Fireware, el I don't care, all the time. A ver, dígame, ¿la computadora de su hija es un Atari? ¿Qué? ¿949. ¿No sabe el modelo de la computadora que usa su hija para conectarse? ¿De verdad que yo no sé nada de eso? Yo tampoco. Miren, la maestra se ha quejado de algunas cosas que están sucediendo durante la escuela virtual en su hogar. ¿Cómo qué? ¿Qué pasó? Hay algunas distracciones. Aquí tengo el reporte que me envió por text message la maestra. ¿Qué? Dice aquí que el lunes se escuchó un blower. Ella no pudo descifrar si fue un hair blower o si fue un vacuum cleaner. ¿Seguro el vacuum? Sí, le pedimos que por favor trate de no pasar el vacuum cuando su hija está haciendo sus estudios. Ok. También veo aquí un fax que ella me envió el miércoles. La maestra de su hija Fabi dice que aparentemente usted estaba cocinando. Ella escuchó aparentemente que estaba friendo algo en la cocina. Pero eso sonó como una cafetería. Usted está haciendo café o cocinando, friendo, algo. ¿Y cómo ella oye tanto? Es que todo se escucha, señora. Usted se puede maquinar. Es importante que usted ponga el mute, ¿ok? Ah. Ya. Noto que usted se está como que riendo y esto no es cómico. Esto es un problema serio que estamos teniendo. No, lo que me encuentro es que yo hablo con ella por el mensajero de la escuela y ella nunca me dijo nada. Por favor, tranquilícese. Por favor, tranquilícese. No se ponga agresiva conmigo. No, no es agresión. Bajelado, bajelado. ¿Pero por qué usted me grita? Yo no te he gritado. Quizás por su comportamiento la maestra ha tenido un poco de miedo, un poco de temor a hacerle estos reclamos porque ya veo que usted es una persona conflictiva. ¡Wow! Otra queja que tenemos que hacer. Señor, ¿qué se pasó? El viernes parece que usted quiso comenzar la pachanga antes de tiempo y el viernes usted pasó con muy poca ropa detrás de su hija Fabi interrumpiendo la clase y los muchachos vieron eso. Varias madres se han quejado de que tuvieron que verla usted semidesnuda con un baja y chupa. ¿Tú crees que eso es correcto? Que usted pase detrás de su hija y chupa. Oh, my God. ¿Cómo se le dice? Oye, ven acá, Fernando. ¿Cómo es que se llama? La cosa esa que usan las prostitutas cuando quieren enseñar a usted es que tengo una estúpida aquí en la línea que salió con un baja y chupa de la escuela virtual de la hija. Mira. Está agresiva, se quiere pelear conmigo y todo. Hello. Usted me llamo estúpida, yo te estoy oyendo. Usted, yo en ningún momento le he dicho a usted, yo en ningún... Me dijo prostituta y me dijo estúpida también. En ningún momento yo le he dicho a usted estúpida o prostituta. Ni me interesa cómo usted se gana la vida. No, le dijo a su amigo que está hablando con él ahí, le dijo estúpida y prostituta también le dijo a mí. Y ven acá, ¿qué hace usted? Ah, ¿qué hace usted escuchando mis conversaciones privadas? ¿Privadas? ¿Usted está hablando con el teléfono de todo volumen? Ay, perdón, señora. Usted, usted se llama Fra... Usted se llama Fraviola Palacios. Fabiola Palacios. Fabiola. O no Fraviola. No. Señora Palacios, perdóname, llamé al hogar equivocado. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Cajate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Seis con cuarenta y cuatro minutos, la mezcla a fuego con DJ Extreme on a beautiful Monday morning. Extreme, what do you got, papi? Arrancando con un poquito de Luis Fonsi, Nicky Jams, Sebastián Yatra. ¡Date la vuelta! Así como tuvo que hacer el profesor ese ahí al final. ¡Date la vuelta! Cuidado con los zooms, con los zooms. Hay problemas, ¿eh? No salgan con baja y chupa en los zooms de sus hijos. Tú no veinticuatro nueve. Número uno para Hedge The Way. Esta noche está tan perfecta, ¿quién te des? Yo pedí un trago, ya, ya. Yo Miami, I'm three and five. Alexiana, aquí para servirle. Miami, Jaya Lía. Dorao. Kendo, La Saguesera. Miami Beach. Alexiana. Tickets, DUI. Caso criminal. Alexiana. Miami, Jaya Lía, Miami. 6.51 minutos. La mezcla de fuego a cargo de DJ Extreme por turno 24.9. Número uno para Hits de hoy. 20% de las posibilidades de lluvia. We got the water out of the way. Oh, al fin. Eso fue tremenda sorpresa este fin de semana, Gina. Ella se llamaba Sally. Por si no la conocía. That girl was Sally. Y pasó mojando todo a su paso. Oye, mucha inundación por los callos de la Florida, por Coral Gables, en un montón de lugares. Ahora se va hacia Luciana, pero también va a ir con mucha lluvia por Pensacola y toda esa parte. Así que esperamos que no haya muchos daños por allá, porque definitivamente en el sur de la Florida nos arruinó el fin de semana a los que queríamos ir a la playa. La Florida vuelve a reportar la tasa de positivos a coronavirus más baja desde junio. Miami-Dade y Broward son los condados con mayor número de casos en todo el estado, pero ya vemos que la Florida ha vuelto a reportar la tasa de positivos a coronavirus más baja desde junio. That's good news. Miami-Dade inicia hoy lunes la etapa 2, phase 2 de reapertura económica, Gina. Ay, afortunadamente, miren, van a volver los scooters y las bicicletas, ya se van a poder rentar. En los parques públicos también van a poder quedarse ahí hasta las 10 de la noche. Y autorizan los juegos de béisbol y softball competitivos con el uso de mascarillas también. Y funcionará el servicio de algunas embarcaciones turísticas y de alquiler. Si usted tiene un food truck, buenas noticias, porque ya puede salir a vender sus tacos y sus empanadas. All right. Afortunadamente. Y también, no, no van a comer tacos y ensalada. Bueno, ensalada. Ustedes no sé qué les gusta comer en el food truck. Hay uno muy bueno, boricua, que vende mofongo por mi casa. Mira, vamos a hablar claro. De toda la nación donde mejor food trucks hay, obviamente por la pandemia todo se ha paralizado aquí un poquitico, pero ya estamos, como estamos hablando de esto, iniciando esta nueva etapa, donde los food trucks con la mejor comida en todos los Estados Unidos tiene que ser Miami, porque somos una mezcla de tantas diferentes culturas. Yeah. Magic pot. Sí. Where else could you go and you can get tacos and you can get hot dogs and you can get hamburgers, but you can also get arepas and tequeños and you can get croquetas and you can get mac and cheese. Oh my God, fritanga, tejada. Ay, calla. Sí, por favor. Y esta semana, por favor, acuérdense, estamos de independencia Centroamérica mañana, que es el 15 de septiembre, y México el 16 de septiembre. Así que por favor, inunden los restaurantes mexicanos, centroamericanos, nicaragüenses, hondureños, que la comida es deliciosa. Y pide, pide, pide. Bueno, si no puedes ir en persona, acostúmbrate y te acostumbraste quizá ahora durante la pandemia de pedir. That's okay too. Apoya a nuestros restaurantes locales, que les hace falta definitivamente el negocio. It's been rough, it's been rough for everybody. También los empleados de estos lugares. Ayer tuve la oportunidad de comer en Intimo, ahí en Miami Beach, de mi amigo Juan Chipoco. Oh my God, qué comida más rica. ¿Qué tipo de comida es Intimo? Oh, peruano, qué rico. De Juan Chipopo. Juan, yeah. Así se llama, Juan Chipopo. Juan Chipoco, Ceviche 105. Oh, okay, all right. Eh, Intimo se llama, es el nuevo restaurante del... Oh, okay. There on Miami Beach on First Street. Saludos para gente ahí de Intimo y gracias por la atención. 6 con 54 minutos que mueren. Cuando suena J Balvin. ¿Qué tal, mi gente? Soy J Balvin. Estoy aquí en sintonía con Enrique Santos. Let's go. Sabes que escuchas Enrique Santos. Por colores. Ya. Tú sabes lo que yo hago por ti. Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. ¡Aguau! ¡Acajate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Acajate de la clavada telefónica de Enrique Santos! Ustedes los padres. Ah, sí, muchas gracias, sí. ¿Tiene usted un par de minutos para hablar conmigo? Sí. Excelente, queremos asegurarnos de que el floppy drive y que el CD-ROM está trabajando bien con el motherboard de su computadora que se está conectando directamente con el distrito escolar para asegurarnos que los gigabytes y que su computadora también está conectado exactamente como tiene que ser para no tener ningún tipo de problema con el Fireware, el I don't care, all the time. A ver, dígame, ¿la computadora de su hija es un Atari? ¿Qué? 949. ¿No sabe el modelo de la computadora que usa su hija para conectarse? De verdad que yo no sé nada de eso. Yo tampoco. Miren, la maestra se ha quejado de algunas cosas que están sucediendo durante la escuela virtual en su hogar. ¿Cómo qué? ¿Qué pasó? Hay algunas distracciones. Aquí tengo el reporte que me envió por text message la maestra. Dice aquí que el lunes se escuchó un blower. Ella no pudo decidir si fue un hair blower o si fue un vacuum cleaner. ¿Seguro el vacuum? Le pedimos que por favor trate de no pasar el vacuum cuando su hija está haciendo sus estudios. También veo aquí un fax que ella me envió el miércoles. La maestra de su hija Fabi dice que aparentemente usted estaba cocinando. Ella escuchó aparentemente que estaba friendo algo en la cocina. Pero eso sonó como una cafetería. Usted está haciendo café o cocinando, friendo, algo. ¿Y cómo ya oye tanto? Es que todo se escucha, señora. Usted se puede maquinar. Es importante que usted ponga el mute, ¿ok? Ya. Noto que usted se está como que riendo y esto no es cómico. Esto es un problema serio que estamos teniendo. Lo que me encuentro es que yo hablo con ella por el mensajero de la escuela y ella nunca me dijo nada. Por favor, tranquilo. Tranqui, por favor, tranquilícese. No se ponga agresiva conmigo. No, no es agresión. Bájela, bájela. ¿Pero por qué usted me grita? Yo no le he gritado. Pero quizás por su comportamiento la maestra ha tenido un poco de miedo, un poco de temor a hacerle estos reclamos porque ya veo que usted es una persona conflictiva. Otra queja que tenemos que ver. El viernes parece que usted quiso comenzar la pachanga antes de tiempo y el viernes usted pasó con muy pocas ropas detrás de su hija Sabia interrumpiendo la clase y los muchachos vieron eso. Varias madres se han quejado de que tuvieron que verla usted semidesnuda con una, a ver, con un baja y chupa. ¿Tú crees que eso es correcto? Que usted pase detrás. ¿En qué? Baja y chupa. Oh, my God. ¿Cómo se le dice? Glyzol. Oye, ven acá, Fernando. ¿Cómo es que se llama la cosa esta que usan las prostitutas cuando quieren enseñar los sexos? Es que tengo una estúpida aquí en la línea que salió con un baja y chupa de la escuela habitual de la hija. Mira. Está agresiva, se quiere pelear conmigo y todo. Hello. Usted me llamó estúpida. Yo te estoy oyendo. Usted, yo en ningún momento le he dicho a usted, yo en ningún... Mi hijo es prostituta y me dijo estúpida también. En ningún momento yo le he dicho a usted estúpida o prostituta. Ni me interesa cómo usted se gana la vida. No, le dijo a su amigo que está hablando con él ahí, le dijo estúpida y prostituta también le dijo a mí. Y ven acá, ¿qué hace usted? Yo qué hace usted. Ah, ¿qué hace usted escuchando mis conversaciones privadas? Privada, usted está hablando con el teléfono de todo volumen. Ay, perdón, señora. Usted, usted se llama Fra... Usted se llama Fraviola Palacios. Fabiola Palacios. Fabiola. O no, Fraviola. No, Fabiola. Señora Palacios, perdóname, llamé al hogar equivocado. ¡Wow! ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla fuego. ¡Fuego! Con DJ Xtreme. ¡Vamos! Una noche en mi habitación. Digo así. Cuando suena J Balvin. ¿Qué tal, mi gente? Soy J Balvin. Estás aquí en sintonía con Enrique Santos. Let's go. Sabes que escuchas Enrique Santos. Durante la afganistía. Porque estuvo Tekashi. Como dos y medio. Verdad que sabe lo que es la soledad, cómo los amigos te rechazan, cómo la gente te voltea la cara. Así que me sorprende estas revelaciones de Tekashi que yo honestamente no lo conocía. O sea, me dejó un buen sabor de boca. O sea, me dejó como que, ah, mira, este tipo no está tan loco. Le dije todo después de esa entrevista. Y esa es la cosa. Le dije todo. Le dije sentido. Esa es la cosa que muchas personas dicen, ¿pa' qué tiene Tekashi? O sea, ¿pa' qué mentir? Él dice, ya yo tengo todos los seguidores. Tengo a todas las personas. Él acaba de lanzar su disco. Las personas están descargando su música. Están escuchando su música. Él dice, ¿pa' qué tengo yo que mentir? Yo no necesito la publicidad. Yo necesito decir la verdad. Es lo que él está alegando. I don't know what his goal is, but you have to admit that Tekashi 6ix9ine has done all this in a very smart way. Todo lo que ha sucedido y las cosas que él hace. Quizás no sea fanático de su estilo y no sea fanático de su música, pero hay que aplaudirle lo que él ha logrado y ha roto todos los esquemas. Y sin importar lo que la sociedad dice que es normal o como el negocio que dice es normal, dice, no, yo soy abnormal. And that's okay to be abnormal and not to be normal. Just like Fer's haircut. Fer nos acompaña. Javier en el día libre y Fer nos acompaña. Si estás en YouTube o si estás en Facebook, ahí lo puedes ver. Fer, hablando de los amigos tóxicos, también están los barberos tóxicos. Could we see the side of your head and the back of your head? Does that line go all the way across? No, the back is faded, right? Yeah, the back is faded because it looked weird in the back. Take the headphones off. Show everybody, baby. Let us see this thing. Wow. It looked weird in the back. It's a fade in the back and you got a line on the sides. The power went out. Wow, you can't blame them. Oh, is that what happened? The power went out. Llegué a mi momento Britney Spears de la pandemia. They shaved me. Quiero saber si tú le diste unfollow a ese barbero tóxico. Él me dio unfollow a mí. Yo le enseñé lo que quería y me dijo, what's that? Lo que quiero. That bad money haircut. No, me preguntó como cinco veces si eso era lo que quería hacer. What did you show him? A map of the turnpike? I don't want this here on my head. This is my root home. Please put it on my head. Yeah. How funny. Ahí está Lía. Buenos días, Lía. Lía, deja ahí a Lía. Buenos días. ¿Cómo tú estás? Bien, todo bien. Hoy estamos hablando de los amigos tóxicos. ¿Tienes alguna mija, alguna amiga que habla demasiado y tuviste que darle block o unfollow? Oh, yo he quitado a todos los tóxicos de mi vida. A todos. No quiero saber nada de tóxicos. ¿Y no los extrañas? Hoy en día. No, no los extraño. No los extraño. Hoy en día yo creo que es mejor estar tú con tu propia paz, su propia tranquilidad. Hay cosas que de verdad no importan. Creo que en esos tiempos el que no se ha dado cuenta de las cosas que de verdad importan. A mí no sé qué más uno necesita en la vida que este 2020 para darnos cuenta de lo que de verdad importa en la vida. Y nos ha enseñado, el 2020 nos ha enseñado a la fuerza. Bueno, la gente que han querido aprender, porque hay mucha gente que no han cambiado aún, han empeorado. Esta pandemia y los problemas del 2020 que trajo la pandemia, te diré, incluso toda la cuestión política que está pasando de tanta división, ha sacado lo mejor de algunos individuos y a la misma vez ha sacado lo peor de mucha gente. Sí, son tiempos bien difíciles, bien duros, bien... Pero, yendo al tema de Takashi y Anuel... Takashi... Pero es Takashi, no es Hitachi, no se vayan a... Esa es la arrocera. Oh, sí, sí, sí. La arrocera, no es Hitachi, la arrocera. It's not the rice machine. Es Takashi. No, 6ix9ine. Ok, there you go, 6ix9ine. Él no era nadie. Él no era nadie antes que llegó Anuel. Yo entiendo que él estuvo ahí cuando Anuel estaba preso porque él no era nadie. So, él necesitaba también el empujón de Anuel. ¡Uy, bueno! Pero, ¿en qué mundo...? Espérate, espérate, espérate. ¿En qué mundo vive esta mujer? ¿Tú no crees que le hacía falta? ¡Lárguenos! ¡Para nada! En el mundo real, es la realidad de la realidad. Lo que pasa es que él es un delincuente. Él es un delincuente. Entonces, los amigos tienen que estar ahí para él, aunque él sea un delincuente. Aunque eso vaya por detrás de la moral que va Anuel. ¿Tú sabes cómo son los reggaetoneros? ¿Cómo es Anuel? ¿Cómo es Daddy Yankee? ¿Cómo es Arcángel? She didn't just compare Anuel to Daddy Yankee. 100% lealtad. Espérate, Extreme está aquí. Está enojado. O rabioso, porque comparaste a Anuel con Daddy Yankee. O sea, estás hablando de dos, pero... No, 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 no. Reggaetoneros. Los puertorriqueños. Pero no todos los reggaetoneros son delincuentes. No, pero... No, no delincuentes. 100% lealtad. Ah, ok, lealtad, ok. Sí, leal hasta la muerte. Ah, bueno, eso también lo mencionó. Si Anuel no leal fuera chino, sea leal hasta la muerte. Leal hasta la muerte. No real, sino leal. Ok, pero espérate. Lía, en el caso tuyo, las amigas tuyas que has bloqueado y has sacado esas amigas tóxicas. Right. ¿Qué te dicen ellas a ti? ¿No te escriben de vez en cuando? Oye, ¿qué te pasó a ti, mi hija? ¿Dónde tú estás? Ah, no, no, no. ¿Tú sabes quién me bloqueó? Porque yo creo que la tóxica soy yo. Yo le dejé un comentario. ¿Sabes quién es el chulo? No. ¿El chulo cuál? Le pagué mucho chulo. Tú dices el artista cubano. El ex de Gina. El chulo. El chulo es cubanito que se piensa que es muy chulo. No lo conozco. No, pero lo guiamos. Bueno, eso no lo conoce nadie. Es un cubano cantante. Me bloqueó porque le dejó un comentario. Yo creo que la tóxica soy yo. Sí, tú eres la tóxica. Oye, pero no. Eso me choca. Que te bloqueen porque dejas un comentario que no les gusta. ¿En serio? I think we've all done that to somebody at one point. Bueno, si te estamos escuchando mucho. Gina ha bloqueado a muchos. No, Gina la han bloqueado. Lía, gracias por llamar. Ahí está Armando. Buenos días, Armando. Hablando de los amigos tóxicos. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Hermano, aquí en los vías de amigos tóxicos, lo que hay que alejarse de toda la persona negativa y más nada. Y en el caso de Anuel y de Cachi. Anuel es el tremendo perro chota también. Que hay un cuento en él. Boricua sabroso. Él nos chotea y no sé qué. Es lo que es tremenda rana también, mío. Ay, Dios. Gracias, Armando. Ahí está Denny. Buenos días. Denny, me gustaría un Super Bird Gomes Season Fries. Uf. Enrique, buenos días. ¿Estás cansado, Denny, de que se vulguen de tu nombre y que te confundan con un restaurante? Siempre lo escucho todo y un placer conocerlos otra vez. Igualmente. A los que llamo también. Gracias, bienvenido. Gracias, Denny. Quisiera opinar por lo que dijo la señora de ella, que no conoce nada de historias de Cachi. Cachi, de Cachi en el mundo autístico. Él ya se movía, tenía su número. Pero Anuel lo ocupó a él para poder saltar, para que sepa él. Y para el que no conoce, el que tiene que hablar de Cachi. A mí yo no defiendo a nadie porque él no me da de comer. Yo sigo mi vida, pero Cachi tiene su opinión. Y para poder hablar de él, uno tiene que estar en los pantalones de él, sabe. Y la muchacha no sabe nada de historia, como le decir a Anuel, hasta Anuel lo pila triste a este Cachi. Y ya no lo sigo ya, Anuel. Le puso un follow ya. Ya. Denny, ahí corrigiendo a Lía. Ven acá, Denny, si tú has tenido que bloquear a algún amigo o amiga tóxica. A mi suegra. A tu suegra. ¿Y por qué es tóxica la suegra? Eh, porque, eh, que no sé, la muchacha la cuidaba más que, que a uno, no la dejaba salir. Y una vez en la iglesia, incluso afuera de, afuera de la misa, me estaba esperando, supuestamente, ella no quería que. Y yo andaba en la iglesia y estaba allá afuera y se la llevó. Y entonces, la suegra tuve que bloquear. Y a ella también. Pero de una iglesia. Yo ya no sé si estabas saliendo de un motel o algo, pero estabas hablando de la iglesia. No, no, en la iglesia, en la iglesia. Increíble. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la suegra esa? ¿Cómo se llama ella? ¡Ay, Dios mío! Uy. Aleida. Aleida, esto es para ti. Parruco, la tóxica. Gracias, Denny. La tóxica, Parruco, buenos días. Estamos hablando de los amigos tóxicos. ¿Cómo lidias con un amigo tóxico? 844-YES-ENRIQUE-844-937-3674. Todo esto basado en que Tekashi 6-9 dice que Anuel AA le sacó los pies cuando él más lo necesitaba. Esa es la canción, Yaya. Esta es la canción que supuestamente grabaron juntos después de que Tekashi saliera de la cárcel. Aunque la oye. Esa es la voz de él, mira. Esa es la voz mía. Pero ¿por qué no ha salido al mercado eso? Te voy a explicar. Mira. Yo no me gusta la... ¿Cómo se dice? Hipocracia. Las personas hipócritas. Anuel, lo amo. Yo lo amo. Que Dios le bendiga. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo estás haciendo eso? No. Yo no me puedo defender porque yo soy la persona mala. Ok, pero espérate, Tekashi. Me estás poniendo nervioso. Espérate. ¿Por qué haces eso? No sé. ¿Por qué lo estás haciendo eso? Yo no sé. Yo no me puedo defender porque yo soy la persona mala. Ok, calm down. Oh, yo no represento a Chota. Chota eso nunca. Yo soy de calle. Alú. Ok, está bien. Él me está dando una patada por la espalda. Ay, Dios mío. Tú sabes cómo mi mamá se siente viendo alguien con quien ella habló, le abrió el corazón, le abrió las puertas de la casa. O sea, Anuel do le ha comido en la casa de Tekashi 6-9 y ella le presentó a su madre. Diciéndole, yo no soporto Chota. Tú no hablas de un amigo así. Oh, my God. Ya cuando te presentas a la mamá, ya cuando te presentan a la mamá, ya es a otro nivel, esa relación. Stop. Chota time. Chota. La Chota. Ahí está María. Bueno, María. We're going to go with María number one. Okay, we have two Marias. Yeah, because if I cojo la uno, la do se queda hablando en hold. Hay dos Marias. Es el día de las Marias. So, María number one. María one, how are you? That better be me. That is you, baby. That is you, baby. María number one. Adelante. It is you. Soy yo, María. Yes, adelante, María. Primero que nada, le quiero felicitar un very happy birthday, at Mercy. Aw. Thank you. And my mama, my mama. A tu mamá, que la conocí. Y creo que es una bella persona. She is. Y segundo, quería opinar. Suelta. Okay. Bloquear a la persona, for what? A mí me han bloqueado, ¿para qué? Porque para no ver lo que está pasando en su vida. Entonces yo le mando un mensaje y le digo, si me vas a bloquear en persona, en social media, bloquearme en persona también. Eso. Para entonces, para verme en social media de otras páginas a otras personas, para ver lo que yo estoy haciendo en mi vida. So why bother? I don't block people para que me vean lo que estoy haciendo, para que disfruten de lo que yo hago. I don't need to block people. But they do block me. They do block me. And are you happy when they block you? They do block me. Eh, sí, lo tomo personal a veces porque me duele, porque algunas amistades se han, se han, se han unido por eso. Pero, porque, por un misunderstanding. Ajá. Y la comunicación entre dos personas es lo más importante. Y pienso que es un poco childish, que la gente use el social media como que, en vez de hablarse como seres humanos, como adultos. Oh, I'm going to block them and then that's how I'm going to get rid of them. All right. ¿Y tienes alguna amiga tuya que es chota? Es chota no, pero tengo un amigo que es choto. ¿Qué choto? ¿Qué choto? Tengo un amigo que me bloqueó. La chota. ¿Cómo se llama él? La chota. Él se llama, eh, no lo puedo decir. No lo puedo decir. Ok. El que es el que es para él, porque me bloqueó, pero no me deja de llamar. Ok, a ver, acá está el 012 coro. Dísela ahí. La chota. Dice, la chota. La chota. Dale, María. La chota. I took it back, Enrique. What happened? You took it back. La chota. Thank you, María. No, I did not take it back. No, I'm talking about... Your time is off, María 2. Ok, María 2. Enrique, hold on, hold on, Enrique. Let's bring it to 2020 with a beat. I did the original. I'm doing the Black Eyed Peas version. Come on, man. With Nicky Chan. Ok, you're right. Here we go. Here we go. La chota. 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 Ahí está María. María, buenos días. María, number two. María, number two. Good morning. She's doing number two and she can't talk? Oh, that's right, yes. Are you serious? I'm so jealous. All I got to say about that is... La chota. La chota. Espérate, espérate, que me llegó un WhatsApp. Espérate, me llegó un mensaje por WhatsApp. Una pregunta. Si yo bloqueo a alguien de Facebook y después yo voy y me lo encuentro por ahí, por la calle, esa persona me puede ver a mí? No, es imposible ahora. No te pueden ver para nada, señora. La clavada telefónica presentada por los abogados Henry Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Hola. Hola, sí. Buenos días, me hace el favor con la señora Fabiola Palacios. Sí, ella habla. ¿Cómo está usted, señora Palacios? Mi nombre es Roberto Procesor. Soy el administrador de la escuela virtual de su hija Fabi. Ah, muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Adiós. Primero, antes de que todo, quiero felicitarla porque su hija está atendiendo muy bien a las clases, se ve muy bien enfocada y sabemos que este año esto ha sido un reto para todos ustedes los padres. Ah, sí, muchas gracias, sí. ¿Tiene usted un par de minutos para hablar conmigo? Sí. Excelente, queremos asegurarnos de que el floppy drive y que el CD-ROM está trabajando bien con el motherboard de su computadora que se está conectando directamente con el distrito escolar para asegurarnos que los gigabytes y que su computadora también está conectado exactamente como tiene que ser para no tener ningún tipo de problema con el Fireware, el I don't care, all of them. A ver, dígame, ¿la computadora de su hija es un Atari? ¿Qué? ¿No sabe el modelo de la computadora que usa su hija para conectarse? De verdad que yo no sé nada de eso. Yo tampoco. Mire, la maestra se ha quejado de algunas cosas que están sucediendo durante la escuela virtual en su hogar. ¿Cómo qué? ¿Qué pasó? Hay algunas distracciones. Aquí tengo el reporte que me envió por text message la maestra. Dice aquí que el lunes se escuchó un blower. Ella no pudo decidir si fue un hair blower o si fue un vacuum cleaner. ¿Seguro el vacuum? Le pedimos que por favor trate de no pasar el vacuum cuando su hija está haciendo sus estudios. Ok. También veo aquí un fax que ella me envió el miércoles. La maestra de su hija, Fabi, dice que aparentemente usted estaba cocinando. Ella escuchó aparentemente que estaba friendo algo en la cocina. Pero eso sonó como una cafetería. Usted está haciendo café o cocinando, friendo, algo. ¿Y cómo ya oye tanto? Es que todo se escucha, señora. Usted se puede imaginar. Es importante que usted ponga el mute, ¿ok? Ah. Ya. Noto que usted se está como que friendo y esto no es cómico. Esto es un problema serio que estamos teniendo. Lo que me encuentro es que yo hablo con ella por el mensajero de la escuela y ella nunca me dijo nada. Por favor, tranquilícese. Por favor, tranquilícese. No se ponga agresiva conmigo. No, no es agresión. Bájela, bájela. ¿Pero por qué usted me grita? Yo no le he gritado. Pero quizás por su comportamiento la maestra ha tenido un poco de miedo, un poco de temor hacerle estos reclamos porque ya veo que usted es una persona conflictiva. ¡Wow! Otra queja que tenemos que tener. El viernes parece que usted quiso comenzar la pachanga antes de tiempo y el viernes usted pasó con muy pocas ropas detrás de su hija Fabi, interrumpiendo la clase y los muchachos vieron eso. Varias madres se han quejado de que tuvieron que verla usted semidesnuda con un baja y chupa. ¿Tú crees que eso es correcto? Que usted pase detrás. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se le dice, Lizor? Oye, ven acá, Fernando. ¿Cómo es que se llama? La cosa esa que usan las prostitutas cuando quieren enseñar a usted es que tengo una estúpida aquí en la línea que salió con un baja y chupa de la escuela virtual de la hija. Mira. Está agresiva, se quiere pelear conmigo y todo. ¿Qué? Usted me llamó estúpida. Yo te estoy oyendo. ¿Qué puedo oír? Yo en ningún momento le he dicho a usted. Yo en ningún... Me dijo prostituta y me dijo estúpida también. En ningún momento yo le he dicho a usted estúpida o prostituta. Ni me interesa cómo usted se gana la vida. No, le dijo a su amigo que está hablando con él ahí. Le dijo estúpida y prostituta también le dijo a mí. Y ven acá, ¿qué hace usted? Yo le dije a usted. ¿Qué hace usted escuchando mis conversaciones privadas? Privada. Usted está hablando con el teléfono de todo volumen. Ay, perdón señora, usted se llama Fra... Usted se llama Fraviola Palacios. Fabiola Palacios. Fabiola. O no Fraviola. No. Señora Palacios, perdóname, llamé al hogar equivocado. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Ahora... Prepárate a meterle caliente a tu música. ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Te robará el corazón, te dará felicidad y enriquecerá tu vida por muchos años. Tú puedes hacer la diferencia en la vida de un animal. Adopta y trae a casa una mascota de albergue ORG. Para saber más, visita TheShelterBreadProject.org. Este mensaje traído a usted por The Humane Society of the United States, Maddie's Fund y The Ad Council. ¡Apoya! ¡Eh, eh, eh, pa' mí o pa' mi nadie! All right, here we go con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary y Pintaluga. Si te hace falta un abogado, visita Buffete.com. ¡Rau! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Hola! ¡Ahora sí! Buenos días, me hace el favor con la señora Fabiola Palacios. Sí, ella habla. ¿Cómo está usted, señora Palacios? Mi nombre es Roberto Procesor, soy el administrador de la escuela virtual de su hija Fabi. ¡Ah, muy bien, gracias! ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Primero, antes de que todo, quiero felicitarla porque su hija está atendiendo muy bien a las clases, se ve muy bien enfocada y sabemos que este año esto ha sido un reto para todos ustedes los padres. Ah, sí, muchas gracias, sí. ¿Tiene usted un par de minutos para hablar conmigo? Sí. Excelente, queremos asegurarnos de que el floppy drive y que el CD-ROM está trabajando bien con el motherboard de su computadora que se está conectando directamente con el distrito escolar para asegurarnos que los gigabytes y que su computadora también está conectado exactamente como tiene que ser para no tener ningún tipo de problema con el Fireware, el I don't care, all the time. A ver, dígame, ¿la computadora de su hija es un Atari? ¿Qué? 949. ¿No sabe el modelo de la computadora que usa su hija para conectarse? De verdad que yo no sé nada de eso. Yo tampoco. Mire, la maestra se ha quejado de algunas cosas que están sucediendo durante la escuela virtual en su hogar. ¿Cómo qué? ¿Qué pasó? Hay algunas distracciones. Aquí tengo el reporte que me envió por text message la maestra. Dice aquí que el lunes se escuchó un blower. Ella no pudo decidir si fue un hair blower o si fue un vacuum cleaner. ¿Seguro el vacuum? Sí, le pedimos que por favor trate de no pasar el vacuum cuando su hija está haciendo sus estudios. Ok. También veo aquí un fax que ella me envió el miércoles. La maestra de su hija Fabi dice que aparentemente usted estaba cocinando. Ella escuchó aparentemente que estaba friendo algo en la cocina. Pero eso sonó como una cafetería. Usted está haciendo café o cocinando, friendo, algo. Y como ya oye tanto. Es que todo se escucha, señora. Usted se puede imaginar. Es importante que usted ponga el mute, ¿ok? Ah. Ya. Noto que usted se está como que riendo y esto no es cómico. Esto es un problema serio que estamos teniendo. Lo que me encuentro es que yo hablo con ella por el mensajero de la escuela y ella nunca me ha dicho nada. Por favor, tranquilícese. No se ponga agresiva conmigo. No, no es agresión. Bájela, bájela. Pero ¿por qué usted me grita? Yo no le he gritado. Bueno, quizás por su comportamiento la maestra ha tenido un poco de miedo, un poco de temor a hacerle estos reclamos porque ya veo que usted es una persona conflictiva. ¡Wow! Otra queja que tenemos. El viernes parece que usted quiso comenzar la pachanga antes de tiempo y el viernes usted pasó con muy poca ropa detrás de su hija Fabi interrumpiendo la clase y los muchachos. ¿Vieron eso? Varias madres se han quejado de que tuvieron que verla usted semidesnuda con una, a ver, con un baja y chupa. ¿Tú crees que eso es correcto? Que usted pase detrás de baja y chupa. Oh my God. ¿Cómo se le dice Gleesol? Oye, ven acá, Fernando. ¿Cómo es que se llama la cosa esa que usan las prostitutas cuando quieren enseñar a usted? Es que tengo una estúpida aquí en la línea que salió con un baja y chupa de la escuela virtual de la hija. Mira. Está agresiva, se quiere pelear conmigo y todo. Hello. Usted me llamó estúpida, yo te estoy oyendo. Usted, yo en ningún momento le he dicho a usted, yo en ningún... Me dijo prostituta y me dijo estúpida también. En ningún momento yo le he dicho a usted estúpida o prostituta. Ni me interesa cómo usted se gana la vida. No, le dijo a su amigo que está hablando con él ahí, le dijo estúpida y el prostituta también le dijo a mí. Y ven acá, ¿qué hace usted? Yo te escuché. ¿Qué hace usted escuchando mis conversaciones privadas? Privada, usted está hablando con el teléfono de solo volumen. Ay, perdón señora, usted se llama Fra... Usted se llama Fraviola Palacios. Fabiola Palacios. Fabiola. O no Fraviola. No. Señora Palacios, perdóname, llamé al hogar equivocado. ¡Guau! ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Ya! Ahora... ¡Ajajaja! Prepárate a meterle caliente a tu música. ¡Cállate! ¡Con puras mezclas! ¡Mezclas! ¡Llegó la mezcla fuego! ¡Fuego! Con DJ Xtreme. ¡Fuego! ¡Fuego! Perdió un trago y allá a la botella. Llegó la medianoche. Enrique Santos es música y entretenimiento. ¡Enrique Santos! Todo sigue. ¡Cállate! ¡Lecco! ¡Lecco! Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica. Presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. ¡Lecco! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Hola! ¡Hola! Sí, buenos días. Me hace el favor con la señora Fabiola Palacios. Sí, ella habla. ¿Cómo está usted, señora Palacios? Mi nombre es Roberto Procesor. Soy el administrador de la escuela virtual de su hija Fabi. Ah, muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Adiós. Primero, antes que todo, quiero felicitarla porque su hija está atendiendo muy bien a las clases, se ve muy bien enfocada y sabemos que este año esto ha sido un reto para todos ustedes, los padres. Ah, sí, muchas gracias, sí. ¿Tiene usted un par de minutos para hablar conmigo? Sí. Excelente, queremos asegurarnos de que el floppy drive y que el CD-ROM está trabajando bien con el motherboard de su computadora que se está conectando directamente con el distrito escolar para asegurarnos que los gigabytes y que su computadora también está conectado exactamente como tiene que ser para no tener ningún tipo de problema con el Fireware, el I don't care, all the time. A ver, dígame, ¿la computadora de su hija es un Atari? ¿Qué? ¿No sabe el modelo de la computadora que usa su hija para conectarse? De verdad que yo no sé nada de eso. Yo tampoco. Mire, la maestra se ha quejado de algunas cosas que están sucediendo durante la escuela virtual en su hogar. ¿Cómo qué? ¿Qué pasó? Hay algunas distracciones. Aquí tengo el reporte que me envió por text message la maestra. Dice aquí que el lunes se escuchó un blower. Ella no pudo decidir si fue un hair blower o si fue un vacuum cleaner. ¿Seguro el vacuum? Le pedimos que por favor trate de no pasar el vacuum cuando su hija está haciendo sus estudios. También veo aquí un fax que ella me envió el miércoles. La maestra de su hija Fabi dice que aparentemente usted estaba cocinando. Ella escuchó aparentemente que estaba friendo algo en la cocina. Pero eso sonó como una cafetería. Usted está haciendo café o cocinando, friendo, algo. Y como ella oye tanto. Es que todo se escucha señora. Usted se puede maquinar. Es importante que usted ponga el mute. ¿Ok? Ah. Ya. Noto que usted se está como que riendo y esto no es cómico. Esto es un problema serio que estamos teniendo. Lo que me encuentro es que yo hablo con ella por el mensajero de la escuela y ella nunca me dijo nada. Por favor tranquilícese. Por favor tranquilícese. No se ponga agresiva conmigo. No, no es agresión. Bájela, bájela. ¿Pero por qué usted me grita? Yo no le he gritado. Bueno, quizás por su comportamiento la maestra ha tenido un poco de miedo, un poco de temor a hacerle estos reclamos porque ya veo que usted es una persona conflictiva. ¡Wow! Otra queja que tenemos. El viernes parece que usted quiso comenzar la pachanga antes de tiempo y el viernes usted pasó con muy poca ropa detrás de su hija Fabi, interrumpiendo la clase y los muchachos vieron eso. Varias madres se han quejado de que tuvieron que verla usted semidesnuda con una... A ver, con un paja y chupa. ¿Tú crees que eso es correcto? Que usted pase detrás de un paja y chupa. Oh my God. ¿Cómo se le dice, Lizor? Oye, ven acá, Fernando. ¿Cómo es que se llama la cosa esa que usan las prostitutas cuando quieren enseñar a usted? Es que tengo una estúpida aquí en la línea que salió con un paja y chupa de la escuela de la hija. Mira. Está agresiva, se quiere pelear conmigo y todo. Hello. Usted me llamó estúpida, yo te estoy oyendo. ¿Qué puedo oír? Yo en ningún momento le he dicho a usted, yo en ningún... Me dijo prostituta y me dijo estúpida también. En ningún momento yo le he dicho a usted estúpida o prostituta. Ni me interesa cómo usted se gana la vida. No, le dijo a usted amigo que está hablando con él ahí, le dijo estúpida y prostituta también le dijo a mí. Y ven acá, ¿qué hace usted? Yo no sé. ¿Qué hace usted escuchando mis conversaciones privadas? Privada, usted está hablando con el teléfono de todo volumen. Ay, perdón señora, usted se llama Fra... Usted se llama Fraviola Palacios. Fabiola Palacios. Fabiola. O no Fraviola. No. Señora Palacios, perdóname, llamé al hogar equivocado. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¡Adiós le pido! Para entretenimiento y hits en las mañanas. ¡Enrique Santos!